Estimados amigos, qué placer poder saludarles. Mi nombre es Omar Cabrera y esta es su Palabra Semanal. Qué hermoso es poder venir y declarar Palabra de Dios que no vuelva a Dios vacía. En mi Biblia que dice hasta Pastor Omar Cabrera, y yo me di cuenta que no tiene fecha de vencimiento. No tiene fecha de vencimiento. Todas las promesas del Señor son sí amén. Cielo, tierra, pasarán, pero su Palabra no pasará. Y Dios tiene Palabra para usted en este día. En 1 Corintios capítulo 10, Pablo, el apóstol, habla justamente de todo el peregrinar del pueblo judío por 40 años. No 40 días, no era una cuarentena. No sé cómo se llamará cuando son 40 años. 40 años dieron vuelta por el desierto. Y dice que caminaron bajo la nube. O sea, la presencia y la gloria de Dios era palpable y real, visible. Y era lo que los guiaba a avanzar o a detenerse. Aún durante la noche, era una columna de fuego que manifestaba de que Dios estaba presente. En tu cuarentena Dios está presente. Él con su nube te quiere guiar. Pero el Señor fue fiel con el pueblo, pero el pueblo reaccionó mal. Y de eso quiero hablar brevemente en esta charla. Ellos vieron cómo Dios les daba el maná cotidiano. Y cuántos testimonios he escuchado de que Dios provee el maná. Tantos han dicho, Dios me dio esos 2.000 pesos que usted menciona, Pastor. Si no sabe de qué hablo, fíjese en nuestras transmisiones por Facebook Live y se va a dar cuenta de que Dios ha estado haciendo tremendos milagros. También todos bebieron de la roca. Porque cuando no tenían agua, Moisés golpea la roca y fluyó un río. Puede leer algo de esto en el Salmo 105, tremendo Salmo que habla al respecto. Pero dice la palabra del Señor que estas cosas sucedieron como ejemplo para que no codiciemos, para que no seamos idolatras, para que no forniquemos, para que no tentemos al Señor, ni murmuremos. Todo lo que ellos hicieron, lamentablemente. Y por no ser fieles a Dios, dice la mayoría de ellos, no se agradó Dios. Por lo cual, estoy en el versículo 5, quedaron tendidos en el desierto. Dios los saca con mano poderosa de Egipto, los libera, les provee, les da su presencia, les da el agua, les da el pan, todo lo que necesitaban. Y lamentablemente, no fueron fieles, no agradaron a Dios. Que en esta cuarentena puedas agradar a Dios. Que puedas entender que Dios tiene un plan y un propósito. Versículo 12, una palabra de precaución, dice, Así que el que piensa estar firme, ojito, que no caiga. Y la promesa que Dios nos da, pensando en todo lo que estamos viviendo en este día, No te ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana. Pero fiel es Dios. Dios es fiel. El pueblo no lo fue. Lamentablemente se perdió de entrar en la tierra prometida, de conquistar. Yo creo que mucha gente ha conocido a Dios de una manera totalmente diferente durante esta cuarentena. Cómo Dios les proveyó, cómo Dios les multiplicó. Gente que tuvo trabajos en blanco durante esta época. Es tremendo lo que Dios ha hecho. Él ha mostrado su fidelidad. Que podamos nosotros mostrarle nuestra fidelidad al Señor. No te dejará ser probado más de lo que podás soportar, sino que te dará también, juntamente con la prueba. Sí, sí, es parte del paquete, juntamente con la prueba, te va a dar la salida. ¿Cómo vas a experimentar esa salida? Siendo fiel al Señor. No soltándote de la mano. Seguir confiando en Él constantemente. Y ahí vas a ver la victoria que el Señor tiene para tu vida. Señor, hoy hago votos de fidelidad. Te pido perdón si murmuré, si codicié, si fui idólatra, si te tenté, si murmuré. Señor, te pido perdón. No quiero tener el futuro o el fin de ese pueblo tan rebelde. Señor, quiero ser fiel a ti en todo. Y me tomo de tu mano para que me guíes a través de esta tormenta y que pueda encontrar la salida. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Me comprometo a ser fiel a ti en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Amén.